Aquí, en este mágico bar, talismanero, se sabe casi todo. Lo cuentan, descolazo, las otas y los reyes, ventrílocos cabreos de cosas que el destino fermenta entre los masos. Aquí, pegado al ñato revés de calabazo, nos mira el ojo quieto y abierto de locura, que algún dicepolín que quiso verle los pasos al diablo, cosió con un hilito de amargura. Aquí, donde mañana sabe a antaño, buscando a Dios yo vi de escalofrío, que estaba en lo que quiero y lo que extraño, cortado a esa sazón como el tamaño del grano da el tamaño del estío. Aquí, en cada botella, cabe un río, y al fondo de ese río hay otro estaño, y encurda en ese estaño un verso mío, y en él la plata triste de otro río, que me hizo duende, me hizo hace mil años. De mí, jugado a vos, te mando este retazo de tango con ojeras que allá en tu pena entero, removerá en la amarga ceniza de tus pasos la bronca enamorada de un canto, compañero. De mí, y adónde me oigas, irán hasta tu cero mil pesos de rubionas, gironas y melatos, a echar sobre tu sombra un fato de luceros. Los huesos de Olivari conocen de este fato. De mí, y en donde estés, con una fuerza de locos, como un himno estrafalario, tan hondo sonará el concierto, mersa, que un viejo ciego, a vos, te hará en la terza morena de su reo extradivario. De mí, y en donde estés, pondré un plenario de dulces duendecitos que retuerza la niebla de tu piel, y un tabernario rumor de nazarenos carcelarios, dirá tu anunciación en par la inversa. Y así que vos renazcas, sabrás qué trampa tiene la yerba en su barrica, y el cielo del agujero que mira del zapato, la lluvia que no viene y un zorbo de esa lluvia, y el tiempo en su tiempero. Decí, sombra María, mi duende, yo te quiero, y nueve lunas locas y en celo de un infarto de luz, te harán en torno los guiños sensibleros de un baile amanecido, de risas y de parto. ¡Vadí! 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 Música Y así por un silencio de corchea vendrá por fin tu día Un alasano domingo que te hará con las más feas hojitas de un laurel de olor La rea y angélica belleza de sus ramos Música Tu día nacerá del meridiano cachuso, del umbral en donde hornea su misa Algún poeta a contramano Así sea, querida de cristiano Así de tuyo y nuestro Que así sea Música 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 Música